muy buenas a todos bienvenidos a su lado volante una semana más ya veis qué pedazo de bestia nos acompaña esta semana se trata del INEOS Grenadier una marca INEOS que probablemente a muchos de vosotros os suene pero no precisamente por el mundo de la automoción os puede sonar por ejemplo por el ciclismo y es que esta compañía tiene un equipo de ciclismo pero realmente lo que es INEOS es un gigante de la industria química de hecho es el segundo a nivel mundial si no me falla la memoria y este es el capricho personal de Jim Radcliffe su propietario y fundador una persona billonaria con más de 14 mil millones de euros en patrimonio y con semejante cantidad de dinero si se te apetece hacer este coche pues lo haces y punto esta necesidad surge en un local grenadier se denomina el local que casualidad que así es como se denomina el modelo y charlando con sus amigos pues estaban lamentando de que el Land Rover Defender llegaba al cese de su producción se finalizaba y sus amigos le dijeron a que no te atreves a crear tú tu propio Defender y Jim Radcliffe dijo cómo que no primero intentó comprar los derechos del Defender no le salió bien la jugada y a raíz de eso pues nace este coche que tenemos aquí el INEOS Grenadier un vehículo que para muchos será el auténtico sucesor del Land Rover Defender y no el Defender que tenemos en la actual generación un coche que allí que a mí además os he de confesar que me está flipando es el primer vehículo off-road de verdad que pruebo y he quedado totalmente encandilado de él vamos a verlo como la lucha de la gente que hace el tiempo de los dos pero en el mes de la ciudad de Eugotá En cuanto a estética, queda clara la inspiración en el Defender, como os comentaba, con estas formas tan cuadradotas que tiene, pero por Dios, qué bonito es este coche, me tiene completamente enamorado, me parece sacado de un cuento, es de juguete, es un coche que a la vista es precioso, llama muchísimo la atención, no sólo por sus medidas, sino también por este juego de diseño tan atemporal, que se ve tan antiguo, pero al mismo tiempo no se ve para nada desfasado, es un vehículo precioso, me encanta, estos raíles que tiene aquí para colocar las maletas, las zonas en plástico sin pintar, el techo en negro, la entrada de aire por si inundamos la parte baja del coche, estas ruedas con estos neumáticos de tacos, es precioso, me encanta, además su excelente altura libre al suelo de 26,4 centímetros o sus medidas en general hacen que llame muchísimo la atención, es un coche que se va a los 2,4 metros de alto, es gigante, 4,9 metros de largo y aquí sí que difiere mucho del Defender porque es mucho más ancho, tiene un metro 93, lo cual mejora muchísimo la habitabilidad interior de este coche. En cuanto a cotas todoterreno, tenemos un ángulo de entrada de 35,5 grados, un ángulo de salida de 36,1 y un ventral de 28,4 grados. Si nos venimos a la parte trasera, esa estética de juguete, pues queda incluso aún más patente todavía con las escaleras, la rueda de repuesto, la bola de remolque, precioso, está cuidado a cada detalle, además todo es funcional, o sea, no es que sean detalles de vamos a hacerlo bonito, es detalles de vamos a hacerlo funcional pero encima queda bonito. El maletero, pues es un maletero que tiene una doble puerta, es 70-30 la apertura y una vez abierto nos encontramos con un maletero de más de 1.000 litros de capacidad, concretamente 1.152 litros. No es que tenga mucha profundidad pero tenemos mucha altura y esta mide a 1.152 litros la conseguimos porque se mide del techo hacia abajo. Dicho esto, paneles de plásticos robustos por todas partes para que el vehículo dure, puedas meter aquí sacos, madera, lo que a ti te dé la gana y no preocuparte por fastidiar el maletero porque está pensado para eso. Son unos plásticos duros, resistentes y con la intención de que metas aquí todo lo que quieras sin ningún problema. Tenemos además estos dos raíles por si queremos enganchar ciertos accesorios que podemos comprarle al vehículo. Tenemos otra clase de detalles, nuestro coche por ejemplo no lo tiene, pero esta bandeja de manera opcional pues podemos poner una bandeja que se sale hacia afuera y utilizarla de mesita, por ejemplo, también dentro de la rueda, que nuestra unidad tampoco lo tiene, pero el interior de la rueda lo podemos poner vacío y que sea otro pequeño compartimento. Al igual que en el techo, podemos instalar distintas cosas, podemos instalar incluso una tienda de campaña. Y si nos venimos a las plazas traseras, pues la entrada al habitáculo como comprenderéis con lo alto que es el coche es un pelín complicada, pero bueno, es uno de los peajes a pagar por tener un coche que puede ir prácticamente por todas partes a excepción del cielo, vamos. Una vez dentro, lo primero es el sonido de las puertas, son puertas que tienes que cerrarlas fuertes. Si las cierras normal, la puerta no se cierra, tienes que darle un golpe fuerte a la puerta para cerrarla y se escuche un sonido seco, como de aislamiento. No sé, me gusta mucho el sonido que tiene, el cierre de las puertas. Una vez aquí sentados, pues con lo alto que es el coche, espacio para la cabeza no vamos a tener ningún problema, tampoco vamos a tener problemas con el espacio para las rodillas. Una cosa que me gusta mucho también de estos asientos y de esta posición, que eso ocurre tanto en las plazas delanteras como en la trasera, es que la puerta, lo que es el panel de la puerta, queda abajo y puedes ir con el codo aquí apoyado, de una manera muy cómoda. Me gusta, me gusta mucho. Acentúa también, no sé por qué, esa sensación de off-road, el poder ir con la puerta, con el brazo aquí apoyado en lo alto de la puerta. Una ventanilla muy cuadradota, pero que ofrece buena visibilidad. Y unas plazas traseras, pues que en general son cómodas. Tiene desagües, tanto delante como detrás, como en el maletero, por si quieres lavar el coche de un manguerazo. No te preocupes por los botones, que el coche está pensado para eso. Puedes meterle un manguerazo aquí dentro para quitarle todo el barro y limpiarlo. Es fenomenal. Dicho esto, tenemos salidas de aireación independientes, que no climatizador trizona, de hecho es climatizador monozona, pero está hecho a propósito, porque es un vehículo pensado para que te dure, para que resista. Y bueno, pues si pones un climatizador trizona, pues ya estás aumentando la electrónica y poniendo un poquito más en jaque lo que viene a ser la fiabilidad del vehículo. Y también tenemos dos tomas USB, una de tipo A y una de tipo C. La plaza central. Pueden viajar tres adultos aquí sin ningún problema y el único problema que hay es el túnel de transmisión, que queda muy elevado y bueno, pues lo suyo es que pongamos los pies en las banquetas de los laterales. Dicho esto, hay mucho espacio y pueden viajar aquí tres adultos sin ningún género de dudas. Plazas delanteras. En la plaza delantera del asiento del copiloto tenemos un agarre, un saliente para poder ayudarnos a subir. En la delantera del piloto no. Para subir, pues simplemente nos agarramos al volante y para adentro. Y una vez aquí sentados, me encanta, tenemos un habitáculo que da la sensación de estar inspirado en un avión, algún helicóptero o algo así con este panel de aquí y sobre todo este panel del techo. Es un vehículo analógico, hecho a propósito, que dota de botones a todo aquello que debe detener botones, pero que también tenemos una pantalla táctil con todo lo necesario. Tenemos conectividad, por ejemplo, Apple CarPlay de manera inalámbrica y muchísima información off-road. Tenemos, por ejemplo, ángulo de inclinación, altitud a la que nos encontramos, temperatura de la caja de cambios, que eso es algo que yo no había visto anteriormente. Todo lo necesario y más, es un habitáculo robusto de materiales, predomina el plástico, pero es plástico de buena calidad, muy duro. Pues ya os digo, pensado para durar cientos de miles de kilómetros y aguantar muy bien el maltrato. Los botones además están construidos con resistencia a las salpicaduras y con un tacto que te permita utilizarlo si llevas guantes. En cuanto al volante, tenemos un volante de buen grosor, buen tamaño, de buen tacto, forrado en cuero. También lo podemos forrar en cuero napa de manera opcional, con buen tacto de los botones y como cosa curiosa tenemos dos claxon. Un claxon normal y luego un claxon que suena mucho más flojito, con un sonido más leve y dulce, que es un claro guiño al equipo de ciclismo de Ineos, porque tiene aquí el símbolo del ciclista y lo que está pensado es para no asustar a los ciclistas y según me han comentado también en el concesionario, para no asustar a los animales salvajes que nos podamos encontrar fuera del asfalto. Es un vehículo centrado en la conducción off-road, en ser resistente, duradero, pero no por ello es incómodo. Tenemos unos asientos cómodos, un buen sistema de audio, conexión inaláplica, como ya os comentaba a Apple CarPlay, para misas automáticos, luces automáticas, control de crucero, buen aire acondicionado, hay poquito que echar en falta. Tema soft-road, todo lo ha habido y por haber, aparte de estos claxon tenemos aquí la caja de cambios para la reductora con bloqueos de diferencial. Todos los Ineos vienen con bloqueo diferencial central de serie, pero además de manera opcional podemos añadirle bloqueo de diferencial delantero y bloqueo de diferencial trasero. Modo vadeo y también el modo off-road. Este modo lo desactiva prácticamente todo y deja activa única y llanamente la mecánica. Desactiva los sensores de los cinturones, desactiva los sensores de aparcamiento que también tiene este coche, al igual que cámara. Ahora lo desactiva todo para que sea una experiencia mucho más inmersiva y no haya nada molestándonos. Por ejemplo, se nos acerca una roca y empieza a pitar el sensor. Pues estas cosas las desactiva todas. Y aquí también tenemos, esto también es un opcional, una segunda batería con una preinstalación hecha tanto por dentro como por fuera. Tenemos preinstalación para colocar diferentes accesorios, como por ejemplo si queremos poner unos focos laterales. Clicando este botón encendemos la segunda batería y aquí elegimos cuáles de los cableados de la preinstalación queremos activar. Una auténtica nave espacial. Bajo el capó INEOS ofrece dos motorizaciones posibles, ambas de origen BMW. El 6 en línea de BMW diésel y el 6 en línea de BMW gasolina. Nuestra unidad equipa la motorización diésel que me parece todo un acierto teniendo en cuenta para qué está pensado este coche, que es para funcionar fuera del asfalto la gran mayoría del tiempo. Y aquí la diésel me parece, a mí personalmente, que tiene ventaja por el par que ofrece. Es un motor de 3 litros capaz de generar 249 caballos y 550 Nm de par. No es un rompecronos, es un coche muy grande con mucha superficie, mucha resistencia al aire y que pesa poquito más de 2.800 kilos. Con todo, hace el 0 a 100 en 9,9 segundos y tiene una velocidad punta de 160 km por hora. Ya os digo, no es un rompecronos, pero es que tampoco pretende serlo. Es un vehículo pensado para funcionar fuera del asfalto y poder moverse con soltura y lo consigue. Dicho esto, en carretera también se comporta muy bien, aunque del comportamiento os hablaré un poquito más adelante. Como es de esperar, con este peso, tanta superficie de resistencia y la cilindrada que tiene el motor es relativamente tragón. Podemos movernos en torno a los 14 litros a los 100 km. Es un coche que traga, pero bueno, es el peaje a pagar. Si lo utilizamos por carretera, el consumo ahí sí que se reduce bastante y podemos movernos, podemos hacer 10 litros a los 100, si somos ligeros con el acelerador, por autovía. Me parece una selección, una elección buenísima por parte de Ineos incorporar los motores 6 en línea de BMW, porque me parecen unos pedazos de motores. El 6 en línea diésel de BMW me parece los mejores diésel que te puedes comprar, tanto por refinamiento como por durabilidad y como por prestaciones. Un pedazo de señor motor. En fin, vamos a ponernos en marcha y os sigo comentando un poquito acerca de este Ineos Grenadier. Vamos a ponernos en marcha. Se me olvidaba comentaros que la caja de cambios, aunque ya lo habéis visto antes al ver la palanca, también es de origen BMW. Utiliza la ZF de 8 relaciones, que le permite circular hasta 70 km por hora, incluso con la reductora. Es un vehículo que en cuanto a cualidades dinámicas, perdón, cualidades off-road, vamos sobradísimos, pero sobradísimos. Yo no me he encontrado con ninguna circunstancia en la que realmente haya tenido que utilizar los bloqueos de diferencial o incluso la reductora. Lo he hecho por mera curiosidad. He puesto el modo off-road y he utilizado los bloqueos de diferencial y no tienes que darle ni al acelerador. El coche anda solo. De verdad, es flipante. Esa altura libre al suelo, esos ángulos de entrada, salida, tres bloqueos de diferencial, el motor, todo un acierto, la reductora. Es el cóctel perfecto para ser un vehículo que te permita. Y ir por el campo sin ningún problema. Un problema que le encuentro al coche es que pesa tanto que con el permiso B de conducir aquí en España, la capacidad máxima de carga que puedes llevar son 3.500 kilos. Si el coche se va un poco por encima de los 2.800 kilos, apenas te quedan 700 kilos para cargar. Entonces, a la mínima que llenes el coche, que lleves, por ejemplo, a cuatro personas dentro del coche, pues ya te limita la capacidad que puedes cargar, que puedes remolcar con el coche. Pero bueno, es un detalle que quería comentar. Fuera del asfalto. Este coche lo estoy probando aquí en caminos de tierra, pero porque me parece lo ideal. Aunque este camino de tierra realmente lo podrías hacer hasta con un turismo. Fuera del asfalto es un coche que también se comporta muy bien. He hecho mucha autovía con él y me ha sorprendido gratamente. En un principio iba algo asustado. Tenemos además una dirección que, según he leído en internet, es de cremallera, pero según me han dicho en el concesionario, es de recirculación de bolas. No sé cuál de los dos lleva razón. Sí es cierto que no vuelve al centro con mucha facilidad. O sea, en el uso urbano tienes que ayudarla a que vuelva al centro para no meterte una torta, porque si no el coche no se va a enderezar solo. La conducción urbana es el aspecto en el que más flaquea este coche, como es normal. Un vehículo de casi 3 toneladas, 2 metros y pico de alto, que es que no entra ni en los parkings. La dirección que tienes. Es un vehículo que en ciudad es como un elefante en una cacharrería. O sea, no está pensado para ese sitio. Pero en autovía, muy grata sorpresa. Es un vehículo suave, puedes llevar velocidades de crucero de 120 sin ningún problema, que el vehículo es estable, aplomado. Sus formas, su terreno natural hace que no sea un vehículo dinámico, ni mucho menos. Pero puedes viajar con mucho confort y hacerte largas tiras de kilómetros por carretera sin ningún género de dudas. Vamos, yo de hecho lo he hecho y es un vehículo muy confortable, muy cómodo de conducir. Fuera del asfalto, el único problema que podríamos llegar a encontrar son sus dimensiones. Pues, al ser un vehículo tan grande, carriles que sean muy apretados, pues te va a costar un poquito más poder entrar en ellos y recorrerlos. No por sus capacidades, sino por sus medidas. Sus medidas hacen que sea un vehículo, pues que en carriles muy estrechos, no quepa. No es que no pueda ir, es que no puede ir porque no cabe. Aquí el terreno sí que empieza a ponerse un poquito más dificultoso. No para este coche, pero sí para un turismo. Para este coche es como, bueno, como si estuviese durmiendo. Lo llevo en conducción normal y es que no merece la pena siquiera meter la reductora. Es que es un paseo, de verdad, es un auténtico paseo. Lo he llevado también por Barrizales, sin problema. Cuestas de tierra muy empinadas, sin problema, de verdad, no tienes ni que meter la reductora. El Ineos Grenadier parte por poco más de 93.000 euros en su versión turismo y a unos 75.000 euros en su versión comercial, porque también tiene versión comercial. Es un coche que a mí personalmente me ha encantado. Es cierto que el precio, la tarifa final, difiere de lo que plantearon los dineros en un principio. Pero bueno, a favor de los dineros hay que decir que prácticamente el grueso de los coches que salen al mercado, cuando empieza a plantearse y a diseñarse, siempre se encuentran con diferentes vaivenes que acaban afectando o al producto o a la tarifa final del coche. En este caso, ha sido a la tarifa final. Dicho esto, es de los mejores todoterrenos que te puedes comprar ahora mismo. Un cóctel que te diría que es una receta prácticamente única en el mercado actualmente. Un coche que a mí me ha encandilado. Me atrevería a decir que es de los tres coches con los que mejor me lo he pasado desde que tengo el carnet de conducir. Me ha encantado, me ha enamorado. Es que me ha generado una necesidad. Yo siempre he sido de querer un deportivo y ahora no es que haya dejado de querer un deportivo, pero también quiero un todoterreno. En fin, espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado, que a mí he de reconocer que me he enamorado y nos vemos la próxima semana con otro coche. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, no olvidéis de dejármela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.